El líder de la manada es el que tiene la iniciativa. Ahora te lo cuento en este vídeo. ¿Por qué tenemos tantos conflictos con los perros? Porque no sabemos mostrarnos como tal. No sabemos entender cómo se manifiesta el líder de la manada en estos animales. Y aquí te lo cuento en Borja Gaffoni Academy. La mayoría de los problemas de conducta que tenemos, los mal llamados problemas de conducta que tenemos, se pueden solucionar súper rápido, más de lo que pensáis. Ya que cada rango del temperamento de nacimiento, cuando el perro va a vivir con nosotros, se lo modificamos. Incluso un perro muy inseguro, muy sumisito de nacimiento, puede comportarse, manifestarse de una manera dominante. Y tú dirás, ¿cómo es posible? ¿Este perro está loco? No. En cuanto viene aquí a la academia, en menos de 5 minutos, el perro vuelve a su rango de perronalidad verdadero, que lo tiene el intrínseco nada más nacer. Así que, el día que se ponga de moda aprender de perros, nada más entrar en casa, ese día se terminaron los conflictos. El problema no es el perro, el problema es su ser humano. La arrogancia, su soberbia, no ver lo que tiene enfrente, caer en el antropomorfismo, humanizar al perro, que lo único que va a provocar es que tú alteres tus emociones. Y desde ese momento el perro ya piensa que eres inestable. Y los perros no siguen a nadie inestable, siguen al líder de la manada, al que tiene la iniciativa. Los perros con miedo también necesitan un líder de la manada. Los perros con miedo me refiero a los perros más sumisitos, porque se sienten protegidos. Por eso aquí en Borja Gaponi Academy aprenderás cuál es el teatro para decirle al perro que yo soy el líder de la manada, el maestro protector, el organizador del sistema, el patrón del barco, el director de la orquesta. Y para eso te lo tengo que enseñar aquí en Borja Gaponi Academy. Ah, y si vas a comprar Lobo Azul, piensas Lobo Azul, por aquí te dejo la web, acordaros, un pienso sincero es maravilloso. Si pones el código BORJA10, 10% de descuento. Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Empezamos con el vídeo. No entender bien lo que significa liderazgo es que te va a traer conflictos muy, muy graves a la larga con nuestro perro. Los principales conflictos que tenemos con ellos son que el perro no confía en nosotros, ya que él nos percibe, nos analiza como débiles. Pero es que estar irritado también es ser débil o un competidor inestable. Y a los perros, a los animales en general, no les gusta ese comportamiento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si esperamos respuestas humanas antropomórficas, automáticamente vamos a tener un descontrol mental de no entender por qué nuestro perro hace eso, se comporta así si tú le estás intentando explicar al animal, antropomórficamente, abstractamente, lo que tú quieres que haga y que no haga. Y desde ahí es que vienen todos los conflictos. ¿Por qué? Otra vez te lo repito. Porque si piensas que el perro es humano, espera respuestas humanas. Y cuando no eres correspondido, cuando el perro no hace lo que tú le pides, por lo tanto hay que entender tan bien, hay que entender tan bien y muy clarito que hay rangos diferentes. No se comporta igual un líder de la manada tratándole X que un seguidor, que un beta, que un inseguro, no se va a comportar igual. Pero sí va a tener una misma intención, que es, sería defenderse o defendernos. También está el caso de algunos tipos de perros, de individuos, no de raza, de individuos que nos van a morder a nosotros. ¿Por qué? Porque es tan claro como que los animales disciplinan a los del rango más abajo si ese rango más inseguro quiere estar por encima del otro. Y ya no eso, sino que pueden coincidir dos perros más dominantes, dos betas que se pueden pelear, porque al final están inseguros. Y la inseguridad se transforma en agresividad. Eso es lo más importante de entender. Que todo se va a manifestar, o sea, todo tu comportamiento va a amplificar la defensa en el perro. La defensa significa que está inseguro, que cuando sale a la calle, sale a la guerra. ¿Cuánta gente me dice, cuántos perros hay que cuando salen a la calle, salen como toros, salen locos, perdidos, histéricos? ¿Por qué? Porque el humano no le está mandando un mensaje de seguridad, ni más ni menos. El líder de la manada es el que está más seguro de sí mismo. El líder de la manada, el maestro protector, se manifiesta de una manera tan segura que a su vez transmite la seguridad a los demás. Es como si yo voy con alguien que está muy seguro. Pues voy a estar tranquilo, porque si voy con alguien que tiene miedo también, imagínate el follón. Y si yo soy líder y voy con uno que tiene mucho miedo, me estás también rompiendo esa tranquilidad, porque tu propio nerviosismo por las neuronas espejo van a hacer que yo también esté más nervioso. Esa es la historia. Por eso es muy importante entender que tú afectas en el perro todo el rato. El perro líder, cuando salga a la calle, se va a mostrar seguro, se va a mostrar directo, y eso le puede traer consecuencias también. Porque normalmente, en los parques, en una ciudad, como la gente no lo hace bien, y esa es la realidad. El 90% de la gente tiene a sus perros totalmente descontrolados, porque el perro ha tomado el mando, porque no hay un vínculo de confianza real, a través del liderazgo equilibrado, cuando vayas a un parque va a haber conflictos, porque se van a juntar muchos rangos diferentes, también desvirtuados, como suelo decir, descompensados. Vamos a ver falsos líderes, porque nuestra propia inseguridad transmite ese miedo al perro, y el perro amplifica su condición de líder o de beta. Por eso vamos a ver todo exagerado. Perros histéricos, que muerden muchísimo, que ladran como locos, que arrastran a sus dueños, que se pelean todo el rato, que están erizados. Ah, el perro que se eriza. Ese perro que se eriza cuando sale a la calle. Ese es el más fácil de todos. ¿Por qué se eriza? Porque tiene que aparentar que es más grande. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Y por qué? Porque el humano, el que está detrás de la correa, no le supo decir, tranquilo, confía en mí, yo te protejo. Y el perro, ¿qué siente? O es protegido, o se protege. Y luego se manifiesta de esa manera. Y diríamos, ¿mi perro está loco? No. Tu perro está trabajando para ti. Le estás creando una ansiedad tremenda. Al final, todo se basa en eso. Nuestro vínculo de confianza con el animal. Cómo transmitimos al perro ese liderazgo. Improvisamos de la peor manera. Antropomórfica, siempre igual. Vamos a pensar que el perro es humano. Vamos a intentar que el perro razone. Cuánta gente nos hemos encontrado. No pegues a tu perro, ¿no? Cuánta gente hemos encontrado. Ayer mismo hablaba con un amigo. Dice, joder, es que mi hermana, mi cuñada, familiares tienen una perrita y la regañan y la pegan en el morro, lo típico. Y él le dijo, no, hombre, no, no hagas esto. El perro es como un niño, no razona. Sí, razona, sí. ¿Cómo que no? Bien sabe lo que ha hecho mal. Bien sabe lo que está haciendo. Es como si pegases a un bebé de 15, 16 meses de vida. ¿Tú dejarías a un bebé de 15 meses de vida? Déjamelo en los comentarios. ¿Dejaría a alguien un niño de 15 meses, de un año, de 20 meses, solo en una cocina? Con cuchillo, con tenedores, con cristales, con un fuego, creo que con picos de la mesa que se puede caer, utensilios varios, punzantes. Creo que ya lo he dicho en muchos vídeos. si otorgamos al perro una capacidad cognitiva demasiado elevada, vamos a pensar que el perro nos está haciendo las cosas a posta y ahí es cuando viene el dichoso conflicto. Por eso es tan importantísimo darle al perro los limitantes desde que entra en casa. Si improvisamos, siempre nos va a pasar lo mismo. Siempre. Vamos a pensar que el perro nos tiene que hacer caso por cojones. Además, vamos, y rápido, y rápido y todo lo que le digamos, somos nosotros quienes tenemos que meternos en su mente, no pretender que el perro se meta en nuestra mente. Para que el perro se meta en nuestra mente abstracta, que es imposible, tenemos que entender la mente primitiva. Y entonces nos daremos cuenta que la mente abstracta el perro la capta como primitiva. Es decir, irritabilidad, juego, amistoso, debilidad, inseguridad, ansiedades, alerta. El perro siente todo lo que pensamos, pero no sabe realmente lo que pensamos. Por eso digo siempre que nuestro pensamiento es un estado de ánimo. En definitiva, para no alargar tanto el vídeo, el líder de la manada es el que protege el clan, es el que protege la manada. Tiene que haber uno que tiene la iniciativa. Si no, sería un desastre. Además, si todos fuesen iguales, no habrían conflictos, ¿verdad? Que el perro tenga un problema o el perro esté loco. No, es que el perro, si se muestra de una manera agresiva, es que está territorial, según el contexto, está o territorial o protegiendo a su manada cuando sale a la calle o disciplinando a sus humanos. Por eso, la conjunción de los dos seres, el perro y el humano, el humano y el perro, tienen que acoplarse como miles de años que lleva con nosotros y ahora parece que están peor que nunca. Y cuando entendemos la mente del perro real y el genotipo del temperamento de nuestro individuo, nos comportaremos de una manera o de otra a partir de nuestras sensaciones emocionales, que es lo que el perro realmente siente. Cuántico, cariño, el perro vive un mundo cuántico, un mundo de partículas, de miniaturización, mini, 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 miniaturización. El perro vive un mundo de miniaturización. Todo, miniaturas, partículas que tú ni ves, partículas cuánticas. Es una historia que la gente no se le mete la cabeza porque como no se ve, pues no te lo crees. Y todos los animales sienten el mundo de una manera cósmica. Sonidos increíbles, partículas de olores increíbles que tú no puedes ni imaginar. Y por eso se que metes en su mente. El calor corporal, electricidad, somos electricidad, cuidado, que no una radio, que no frecuencias. Vale, entonces hay que entender que nuestro estado de ánimo también se complementa con nuestro gesto de la cara, con nuestra composición del cuerpo. Y eso el perro lo está sintiendo todo el tiempo. Por eso tenemos que entender que cada genotipo de rango de temperamento se va a comportar diferente. El perro que se eriza, por ejemplo, pues ese suele ser más fácil de parar. ¿Por qué? Porque lo que se está desprotegiendo tiene un miedo atroz. Por eso, en cuanto siente un humano determinante, el perro se relaja. Es decir, que el líder de la manada protege a su vez a todos los miembros de la manada, valga la redundancia, y hace que todos vivan en permanente equilibrio. Si no encuentran el liderazgo, que es una manifestación de nuestro comportamiento que te la tengo que enseñar aquí, en Borja Poli Academy, si no, es muy difícil entenderlo, es un teatro, al fin y al cabo, el perro se va a dar cuenta de que ya no tiene la responsabilidad de protegerte ni a él ni a nosotros mismos. si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, aprende de perros aquí, en Borja Poli Academy. Y como siempre digo, el día que se ponga de moda entender la mente de los perros, ese día, estos animales estarán salvados. Venga, déjate un buen like que yo lo vea, que para mí es oro y para ti solo es un botón. Chao. Y a las personas les encanta imaginar que los perros pueden entender nuestro lenguaje y debería de ser al contrario, entender nosotros el suyo. Si quieres ser tu perro, aprende su mente, aprende lo que piensa. Nos vemos.